Hola, mirad, en este vídeo os voy a explicar cómo crear gráficas en el software copelesim vrep. Es una forma bastante sencilla de poder visualizar tanto temporalmente como en un gráfico en dos dimensiones xy o incluso en un gráfico de tres dimensiones ciertas variables como pudieran ser las posiciones u orientaciones de los elementos que tengamos en nuestra simulación. Mirad, os cuento un poco lo que tenemos aquí, esto es algo similar a lo que ya habíamos visto, es una articulación que va a ir girando esta barra de aquí y lo que he añadido es al final de la barra he añadido un objeto que es un objeto que en realidad es del tipo dummy, vale, esto es un objeto que no hemos visto hasta ahora y que es un objeto simplemente, bueno, pues que no tiene ninguna propiedad especial nada más que poder acceder en muchas ocasiones tanto a su posición, orientación o nos puede servir para la parte de cinemática inversa, en el caso por ejemplo de los brazos robots articulados, para poder establecer ciertas relaciones de posición y orientación, pero bueno, que esto es algo que veremos, de momento simplemente es un objeto como si fuera un punto que está ahí en nuestra simulación, vale. Para crear una gráfica tenemos que acceder al menú add y ir a graph, vale, y nos crea como veis aquí una gráfica y que bueno pues por defecto nos aparece aquí una serie de opciones en la que podemos ver tanto una serie de variables temporales que vamos a ir mostrando o un gráfico en dos dimensiones x y y, vale, y que podemos activar o desactivar según como creamos conveniente con estas opciones de aquí o hacer que esté visible cuando no está ejecutando la simulación o cuando se simula, vale. Entonces, al final, ¿para qué sirve una gráfica? Pues sirve para registrar datos, una serie de variables o datos que vamos a querer registrar, entonces si accedemos a las propiedades de la gráfica, fijaos que tenemos, por un lado, tenemos aquí unos flujos de datos que vamos a registrar, vale, y tenemos que dar de alta aquellas variables o aquellas cosas que queramos visualizar en nuestra gráfica, como por ejemplo, la idea es visualizar la variable x y o la posición x y de esta punta de aquí, vale, entonces tenemos que añadir aquí, en este caso tenemos una lista de posibles cosas a realizar, vale, o a poder registrar como pueden ser posiciones absolutas, posiciones relativas, tanto en este caso de posiciones o variables angulares, velocidades, incluso para los diferentes tipos de sensores de proximidad, de visión, pues podemos registrar un montón de variables y que, bueno, pues que lógicamente os recomiendo que vayáis mirando, vale. Aquí, en este caso en concreto, vamos a registrar la posición x del objeto que se llama tip, vale, que es este de aquí y lo tenemos aquí y nos aparece como data, vale, y entonces le vamos a llamar, vamos a cambiarle el nombre por x, vale, luego vamos a hacer lo mismo con la posición absoluta y, es esta de aquí sobre el mismo objeto y vamos a llamarle y, este nombre es algo que lo que vosotros queráis que se visualice, de hecho, es algo que nos va a aparecer aquí en el gráfico, vale, bien, luego queremos, podemos determinar sobre cada uno de los flujos de datos o cada una de las variables que hemos registrado, si queremos hacer alguna transformación sobre el dato, vale, para poder escalarla o modificarla hacer un desplazamiento y podemos hacer o establecer alguna de las propiedades al respecto de los gráficos temporales, si queremos que se muestre en la gráfica temporal, pues la tendremos que marcar como visible, si no, la desmarcamos, vale, si queremos que se muestre la etiqueta o si queremos que una, los puntos consecutivos se vayan uniendo, vale, por supuesto además podemos modificar el color de la gráfica, vale, esta es de color rojo por defecto y esta la podemos hacer por ejemplo de color azul, vale, con lo que bajo esto de aquí y subo esto de aquí, vale, entonces ahora mismo, ahora mismo si yo desmarco esto de aquí porque sólo estamos interesados en la gráfica x y temporal, vemos que nos está registrando la variable x en metros en azul, me aparece, a ver, igual he cambiado el color que no toca, este lo he puesto azul y, ah, perdón, y este objeto está en rojo, correcto, vale, luego la x es en azul y la y es en rojo, vale, entonces si yo le doy a simular, me registra temporalmente cuáles son, voy a cerrar esto de aquí para que lo veáis, como veis tiene aspecto de una curva senoidal y cosenoidal de lo que serían las posiciones x y y de este objeto de aquí, vale, y que me lo va registrando a lo largo del tiempo, vale, con lo que yo puedo ir analizando ciertas propiedades, esto lo voy a desplazar para que lo veáis bien, vale, de acuerdo, como va registrando esto de aquí, vale, además puedo, vamos a acceder de nuevo a la gráfica, puedo crear un gráfico x y, vale, que es un gráfico 2d, entonces yo puedo añadir aquí una curva a registrar y en concreto de las variables que he dado yo de alta aquí, digo pues mira, quiero que para la coordenada x utilices la x y que para la coordenada y utilices la y, vale, y puedo por supuesto ajustar el color con el que quiero modificar o visualizar la curva, saber si es visible, si no es visible y pues lo mismo, si muestro la etiqueta y si conecto los puntos, vale, entonces para poder verlo accedo aquí, marco que quiero mostrar los gráficos x y y ahora me tiene que mostrar aquí, como veis, la gráfica x y de la curva que está registrando, vale, como veis me va dando la traza que está describiendo, vale, en todo momento, en este caso lo que es la barra, vale, podemos hacer también que en este caso, por ejemplo aquí, que el aspecto x y de la gráfica, vale, aquí está, ajustamos color, vale, correcto, sí, bien, y luego para finalizar podemos por ejemplo también mostrar cómo se muestran gráficas 3D, las gráficas 3D se muestran sobre la propia simulación que veis aquí, sobre la propia escena de la simulación, vale, de forma que podemos por ejemplo registrar también la variable z, la posición de la variable z asociada al mismo objeto y editar, perdón, aquí vamos a ponerle que esto es vamos a decirle que esto es z y crear una curva 3D de forma que podamos x y y z y de igual forma que antes podemos registrar aquí o modificar su color, pues por ejemplo vamos a hacer que sea amarillo, vale, que amarillo es, bueno, verde, vale, entonces ahora veis que veo aquí la curva o la traza verde de ese objeto que estoy registrando la posición, vale, con lo que aquí os he mostrado cómo hacer tanto curvas temporales, curvas 2D x y y también incluso curvas 3D que se podrían mostrar en la propia simulación, de acuerdo, pues muchas gracias. y y y y y y y y